No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Maldonado ha preparado una fiesta musical Vendrán todos los cantantes con la party sol estar Solo existe un requisito, hay que cantar al final Que vengan todos los rumberos, que el barrio está alborotao, alborotao No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Este mal donado invita también a los músicos El jefe se llama Eric, pero el cantante soy yo Es hora de disfrutar, aquí no habrá competencia Vamos a pasar un rato tocando con excelencia No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder No te puedes perder la fiesta, no te la puedes perder Es una diva caliente de esa que nos hacía falta En una fiesta gigante donde la gente se exalta Cuando estemos en tarima suban todo lo que quieran La fiesta de los mal donados no es una fiesta cualquiera Una fiesta pa' mi pueblo bailando hasta que amanezca Oye que vengan, que vengan todos los cantantes Para ponerla bien buena Mario Star te invita a su fiesta Súbanse todos los músicos a descargar con mi orquesta Mario Star te invita a su fiesta Maldonado y su Big Bang te está invitando a su fiesta Mario Star te invita a su fiesta También una invitación a los bailadores Que vengan señoras y señores Mario Star te invita a su fiesta Pero que venga, 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 venga todo el mundo Ven pa' luego la siesta Mario Star te invita a su fiesta Ahí Las estrellas de París Con Jorge Maldonado Ahí Invitación, invitación abierta Te invita a su fiesta Que vengan, que venga todito bailador Te invita a su fiesta Y los músicos también que vengan Te invita a su fiesta Rumbero Te invita a su fiesta 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 Las estrellas de París Te invita a su fiesta Óyeme Eric, mira de un maldonado a otro Esto es fácil Te invita a su fiesta Te invita a su fiesta Te invita a su fiesta